¿Por qué se habla de respiración torácica o diafragmática o abdominal? Vamos a ver lo que es cada una de ellas. Cuando se habla de respiración torácica, se suele hablar de una respiración muy superficial. Es la respiración que mantiene la mayoría de las personas en su día a día. Y la respiración diafragmática es una respiración más consciente. Es una respiración donde el aire se dirige hacia el abdomen o más concretamente hacia el ombligo, favoreciendo un masaje visceral y generando más relajación del sistema nervioso. Después nos encontraríamos con la respiración completa, que no es más que la conjunción de estas dos respiraciones. Ahora sí, la respiración torácica será una respiración ampliada. Por tanto, en el paso 1 se ejecutará una respiración diafragmática, donde el aire se dirige hacia el ombligo para después dirigirlo hacia la parte baja de las costillas y ese aire luego dirigirlo hacia la parte alta de las costillas o hacia las clavículas. Por eso se habla también de una respiración clavicular. En la respiración torácica podemos apoyar las manos directamente en las costillas para sentirlo un poco mejor o si no, no hace falta. Eres capaz de sentirlo con tu consciencia. La respiración torácica, que se llama, es una respiración que generalmente se mantiene superficial, es decir, se mantiene corta. Sería esta. Son respiraciones que se mantienen en los estados de estrés, alerta, insomnio o depresión. Una respiración torácica ampliada sería llenar los pulmones, empezando por la parte baja de las costillas para dirigirlo después hacia la parte alta de las costillas o hacia las clavículas. Sería esta. La respiración diafragmática es dirigir ese aire hacia el ombligo y llenar el abdomen. Puedes colocar las manos sobre el abdomen si te resulta más sencillo o simplemente sentirlo. La respiración completa aúna estas dos respiraciones, la diafragmática en primer paso, la torácica ampliada en segundo paso. Un truco para cuando realices la respiración torácica es sentir que realmente se mueve esa caja torácica hacia el lateral y hacia arriba. Toda la caja torácica y no solo la parte anterior, sino que debes sentirlo también en la espalda. Personas que tienen el diafragma bloqueado lo sentirán mucho en la parte media de la espalda, en la zona del sujetador. Espero que este tema te fascine tanto como a mí y que compartas este vídeo con aquellas personas que esta temática pueda interesarles. Muchas gracias por estar ahí, dale al like si te gusta este vídeo y déjame un comentario si este vídeo te ha resultado interesante.